Hey hermano, espero estés bien, hoy vas a aprender a cómo pasar de esto. A esto. Primero que nada les agradezco que estén viendo este video, en el tema de hoy veremos cómo utilizar y modificar samples, sin antes recordarte que hay muchos tipos de samples, hay librerías que tú pagas esas muestras y puedes utilizar sin ningún tipo de problema como por ejemplo Splice. Otro ejemplo son los samples de Cinematics los cuales son de Royalty Free, pero también hay samples con derechos de autor, los cuales tienen condiciones de uso, como dar el 50% de regalías obtenidas o simplemente una mención de colaboración. Recuerda siempre leer los contratos o avisos de todos los samples que vayas a utilizar y así puedas evitarte problemas a futuro. Mucho blabla ya comencemos. Lo primero será poner al tempo el sample que elegimos. Regularmente los samples están renderizados con la información del tempo desde el principio, en este caso, en el título tiene el tempo original así como la escala escritos, así que lo más seguro es que también lo tenga en la metadata. Ahora seleccionaremos la siguiente opción. Les abrirá la siguiente ventana, y como se darán cuenta el tempo coincide con el tempo escrito en el título. Si no detecta el tempo estimado, les recomiendo dar clic en las siguientes opciones dependiendo el tipo de género, por ejemplo en reggaeton los tempos van desde los 80 a 100 bpm, por lo tanto lo recomendable sería ponerlo en 75 a 150, pero para este sample lo pondré en lo estimado. El sample ya está al tempo. Yo ya tengo una base armada y suena de la siguiente forma. Lo siguiente es poner el sample a la escala que estamos trabajando. En el caso del sample tiene marcado que está en A menor, pero mi escala está en B menor. De A menor a B menor solo hay dos semitonos de diferencia, así que subimos 200 cents en esta perilla, y suena así. Lo siguiente que haré será hacer modificaciones en el sample, para esto no hay regla, es dependiendo la creatividad de cada quien. Pueden usar un Slice X, cortar manualmente, usar Gross Beat, etc. Yo por ahora solo usaré cortes. Y suena así. Para el siguiente paso hay que mandarlo a un canal en el mixer, y ocuparé el Melodyne y el Autotune para que el sample esté 100% afinado, aunque por ahora apagaré el Autotune. Para comenzar a editar en Melodyne primero hay que grabar en él, dando clic aquí y reproduciendo. En automático va a detectar en qué tono se encuentra la melodía y también la respectiva escala. Este Diesti detecta subidas o bajadas de tono, lo que yo recomiendo es hacer cortes en esas subidas y acomodarlo manualmente en el tono deseado. Es sencillo, solamente hay que dar doble clic para hacer cortes. Haré lo mismo en todo el sample. Comenzaré a acomodar el sample en los tonos que quiero. Tampoco hay regla. Usen su creatividad. Escuchemos. El siguiente paso es acomodar la fluctuación del tono con esta herramienta. Para que entiendan un poco, esto es lo que Autotune hace cuando suena el efecto robótico. Como Melodyne es más visual, les explico, mientras más curvas tenga la linea, se escuchará más natural, aunque esto no quiere decir que suene bien, puesto que hay veces que suena un vibrato muy desafinado, pero por el contrario, mientras más plana esté la linea, se escuchará más perfecto pero falso y robótico. Y suena así. Lo siguiente será activar el Autotune para corregir en caso de haberlo hecho mal en Melodyne. Tenemos que setearlo a la escala del beat, en este caso B menor, como es un violín lo pondré en alto tenor y con una afinación moderada para que no suene robótico. Escuchemos. Con el sample ya editado y afinado, el siguiente paso será renderizarlo dando clic derecho en la casilla donde se encuentra el sample y en Consolidar selección. Recuerden siempre mantener activa la casilla de información de tempo para que si en un futuro llegan a modificar el tempo del proyecto, el sample se acomode en automático. Ya consolidado, podemos comenzar a agregar efectos y aún más edición jaja. Yo agregué un ecualizador para quitar frecuencias bajas y resaltar algunas otras. Luego agregue el Viesti Portal, el cual es un efecto de síntesis granular que sirve para darle otra emoción, aunque yo lo ocuparé más como delay. Dato extra, recuerda que para tener un mejor control con dilas o reverberaciones, lo adecuado es agregarlos como envío, así podemos manejar su volumen y dependiente e incluso agregar efectos al delay como EQ, distorsión, etc. Ahora agregué un Reverb para darle profundidad. Lo siguiente fue un Halftime, pero como se alenta el sample decidí volver a cortar y acomodar a mi gusto, dando el siguiente resultado. Y de nuevo consolidamos el sample. Nuevamente lo mandé a un canal y agregué nuevos efectos. Primero un EQ para limpiar. Ahora un poco de saturación. Y por último este Reverb que por cierto es gratis. y ya después de todo el proceso pasamos de este sample a esto y por último a esto y por último a esto Espero les haya servido demasiado y puedan aprender unas cuantas herramientas. Estos procesos como el de Melodyne no solo sirven para modificar los samples, sino también les ayudan a corregir las voces u otras cosas. Recuerda que el único límite es tu imaginación. Asimismo los invito a comenzar a seguirme ya que estoy buscando la manera de traerles tutoriales más seguido. Si ocupan saber algo en específico no olviden comentar cuál es su duda para poder hacerles un video de eso. ¿Les ayudó? Naander Beats Baby. Chao.